¡Gracias! Gracias por la invitación Prensa Global Prensa Global Bueno, más que nada amigos hoy tenemos un pequeño diálogo con los candidatos jóvenes les decía hace unos momentos de las diversas fuerzas políticas que contienen aquí en el municipio para saber qué es lo que los jóvenes la idea que traen los jóvenes de un cabildo la idea que traen los jóvenes de qué van a aportar a Puerto Vallarta cómo piensan hacer si traen algo en especial programado ellos para los jóvenes y empezamos si gustan esta mesa preguntando primero ahora sí que primero a las damas Andrés preguntamos primero a Blanca ¿qué es lo que aportará Blanca Silva al cabildo en Puerto Vallarta en caso de que Nueva Alianza llegara al triunfo en este 1 de julio? Bueno, lo que venimos manejando en el partido como ya lo dijo la candidata es la oportunidad a los jóvenes porque los jóvenes somos el hoy entonces queremos jóvenes preparados y pues eso, oportunidad para gente preparada no para gente por dedazo o recomendada así gente preparada Andrés buenos días otra vez muchas gracias por la invitación que me hicieron y nosotros traemos nosotros traemos varias propuestas hemos estado viniendo hemos estado haciendo foros foros dirigidos hacia toda la toda la sociedad vallartense todo el municipio de todos los temas y ya realizamos el de jóvenes en el cual traemos nuestras propuestas y ese foro nos sirvió bastante porque nos hizo nos fortaleció más las propuestas que traemos traemos una propuesta cinco propuestas principales dirigidas a los jóvenes que que la primera es apoyar a los a los jóvenes con créditos para que puedan impulsar su propio negocio la segunda la segunda es darles becas becas para de inglés y computación para mejores ofertas laborales la tercera es crear clubes de convivencia y servicio social para que para la misma palabra para convivir para que se conozcan más jóvenes y así nos pueden estar ayudando en espacios en los espacios públicos a estarlos conservando con con su ayuda ellos nos van a estar diciendo en qué que está fallando cada cosa ellos son los que nos van a estar avisando para poder nosotros actuar bien ahí la cuarta es impulsar a todos los todos los talentos vallartenses que tenemos aquí de todas las las disciplinas y y materias y el otro otro la quinta propuesta sería la de estar impulsando los torneos de deportivos en las escuelas de todos los niveles y en las colonias interesante las propuestas de las de los dos partidos yo creo que que es importantísimo lo que mencionaban ahorita los dos sobre todo de dar oportunidad a los jóvenes en este municipio que bastante falta hacen sobre todo crear espacios Gaby por ahí tienes alguna pregunta claro bueno ya nos metimos de lleno a las propuestas que tienen cada uno pero a mí me gustaría que nos comentaran no solamente a nosotros sino a la gente que nos está viendo que quizás no sabe quiénes son qué hacen son jóvenes no sé si están estudiando a qué se están dedicando y en qué están utilizando su tiempo bueno yo me llamo Blanca soy egresada de la UDG de la carrera de derecho con miras hacer una especialidad en criminología he estado haciendo prácticas en ese ámbito me interesa mucho lo que es la prevención del delito creo que en ese aspecto podría aportar muchas cosas ahorita estoy trabajando trabajando en la campaña y trabajando en otro lugar para poder solventar mi carrera eso es lo que se hace yo soy egresado de la UNIVA estaba trabajando he estado trabajando en diferentes despachos jurídicos sobre mi carrera que es la licenciatura en derecho y ahorita hice un espacio en mi vida laboral para meterme de lleno a la campaña y estar recorriendo las colonias junto con nuestro próximo presidente Adrián Méndez y este es lo que he venido haciendo hasta ahorita he tenido ya años seis seis cinco años en la vida en la vida política y es hasta ahorita lo que lo que he venido realizando y me gustaría también preguntarles con respecto a las posiciones que ustedes tienen dentro de una planilla la planilla que ustedes están representando muchas veces obviamente por ley se pide a los partidos políticos que cubran estos espacios juveniles y también espacios para mujeres sin embargo algunas veces parece que solamente como el relleno como es que lo necesitamos hacer porque la ley lo marca entonces ustedes que piensan al respecto porque incluso algunos de los representantes juveniles de acuerdo a las posiciones en las que se encuentran incluso cuando llegaran cuando no ganen o sea cuando pierdan sus partidos ni siquiera van a poder tener la oportunidad de ser regidores ¿creen que se les está dando en los partidos la importancia a la juventud una real importancia no solamente de meterlos porque la ley lo dice? por relleno como dices yo creo que en el partido Nueva Alianza la juventud como te repito como lo dice la licenciada si es muy importante si tú ves alguna de las fotos de lo que hemos estado haciendo vas a ver muchos jóvenes jóvenes que están que estamos en la campaña que estamos trabajando porque realmente queremos un cambio si si bien es cierto que somos un partido joven no propiamente porque somos la mayoría joven sino porque es un partido nuevo nosotros tenemos un papel muy importante ¿por qué? porque representamos a todos a todos los chavitos de 18 de 19 20 25 o tal vez a los de 28 30 que no saben o que no se han tomado el tiempo de leer o de decir es que a mí votar no me interesa y que son también nuevos en todo esto que las elecciones para ellos son negocios son sí negocios sí entonces nosotros como jóvenes creo yo que en mi partido sí nos están dando el valor que que tenemos aquí te puedo decir que nuestro coordinador es un joven no es un un experto un 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 agente este que ya haya estado en otros partidos es un es un chavo joven es un chavo nuevo y nuevo en todo yo creo que que no es es por requisito por ley en el partido revolucionario institucional en el que pertenezco en el PRI el PRI es de los es el único partido que le da le da espacios a los jóvenes de que se integren a la vida política de que interactúen de que tengan de que puedan tomar decisiones en la vida política como está el caso del instituto de la juventud el frente juvenil el mt juvenil hay varios espacios donde donde se les brinda se les brinda el espacio en lo personal no no creo ir yo como relleno o como por te repito porque la ley lo marca que debe ir un candidato joven porque nuestro próximo presidente dian méndez nuestro amigo se acercó personalmente conmigo y me hizo la invitación de que formara parte de su planilla por el trabajo que había venido yo realizando años atrás estaba muy interesado en mí y me dijo que para él era de suma importancia de suma importancia la toma de decisiones en el en el en el cabildo de los jóvenes para la toma de decisiones perdón por la redundancia en el municipio de Puerto Vallarta Andrés en tu caso particular bueno hay muchas dimes y diretes hay muchas cosas que se dicen respecto a tu posición dentro de la planilla del PRI muchas personas dicen que solamente por el hecho de que tu papá le dejó el camino libre a Adrián Méndez entonces ¿tú qué piensas? ¿estás allí por eso? quizás o realmente porque también vemos otros jóvenes en el PRI que también están llevando a cabo trabajos importantes en el frente o en otros lugares como podemos mencionar Fausto de la O otras personas que han tenido también participaciones ¿cómo ves eso? no mira este no se cedió lugar hubo una competencia interna en el cual las circunstancias les favorecieron a Adrián Méndez y y no es que haya sido yo improvisado o que por por el simple hecho de la posición de mi papá porque cada quien él tiene su carrera él ha hecho ha venido haciendo su carrera sigue sigue en la política te reitero a mí Adrián se acercó por el trabajo que ha venido realizando he estado yo pertenezco a una sociedad civil que se llama Unidad Vallartense que esa me ha permitido recorrer también pertenezco al MT Juvenil y junto con de la asociación y del movimiento territorial me he venido me ha dado la oportunidad de ir de recorrer las casi 300 colonias que tiene el municipio y y me he dado cuenta del de las necesidades que se tienen he venido haciendo trabajo por esas dos dos instituciones y es eso el trabajo que me he realizado si no perdón si no de manera protagónica pero hemos estado ahí siempre siempre trabajándole ok Jasmine alguna pregunta si bien comentas que bueno se te hizo la invitación Andrés igual a ti Blanca se les hizo la invitación a participar dentro de un proyecto político ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente para decir sí si quiero le entro acepto la responsabilidad porque va a ser una gran responsabilidad en el caso de que lleguen a estar siendo regidores y que no solamente van a a trabajar a favor de los jóvenes sino a favor de todos los bayartenses adultos niños ancianos y tener que tomar decisiones que pueden beneficiar o perjudicar al municipio ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? yo acepté entrar a la planilla porque conozco a la licenciada porque creo en ella y pues porque creo en el proyecto o sea si yo no confiara en la cabeza de un proyecto no aceptaría estar yo la conozco sé de sus compromisos y tampoco dudo de las capacidades que pueda de mis capacidades sé que si en el dado caso de que nosotros lleguemos no voy a estar en un lugar donde no sepa ¿sí? ¿sí me explicó? o sea no voy a estar por ejemplo en en el ámbito de la salud porque no soy doctora porque no soy enfermera necesito estar en el lugar o estaría en el lugar de donde sí conozco donde sí pueda hacer algo entonces yo acepté estar en la planilla por ella porque la conozco porque creo en el proyecto y porque toma buenas decisiones y yo creo que yo también las tomo para mí cuando llega Adrián Méndez y me hace la invitación me quedé de así de sorprendido porque y emocionado contento feliz y fue una decisión que que por la magnitud de de la responsabilidad que es que sé lo que es un regidor la platiqué también con mi familia antes de lo cual estuvimos charlando y me estuvieron diciendo los pro los contra y y y junto con mi familia fue que tomé la decisión de de aceptar de aceptar ser el candidato a regidor en la planilla de Adrián Méndez porque por el proyecto el proyecto las propuestas me las me las explicó para los jóvenes y te repito fue porque por el afán de él de de que haya jóvenes dentro de de la toma de decisiones para el municipio y fue fue lo fue una decisión difícil pero pero la aceptamos te repito porque me siento con la capacidad de poder estar dentro de el ayuntamiento tengo la la preparación pero no quiere decir que nos vamos a echar a dormir diario aprendemos cosas nuevas y y vamos a estar trabajando diario en aprender aún más preparándonos en ese sentido este han tenido ya una preparación previa o van a esperar a que en la elección se defina si van a estar o no para comenzar a capacitarse en todo lo que tiene que ver de las las acciones que tienen que tomar como regidor y todo eso ya han estudiado un poco en qué comisión también quieren les gustaría integrarse o se sienten capaces de integrar ya han visto en ese tema ya han trabajado para serte sincera nosotros no nosotros estamos enfocados al hoy como dice la licenciada es hoy hoy mañana quién sabe estamos trabajando hoy en las colonias buscando el voto de la gente y en el momento en el dado caso de que el voto nos favorezca y nosotros ganemos pues ya de ahí ya empezaremos pero ahorita no claro que sí claro que sí ya no ya hemos estado viendo este nos hemos estado preparando y al igual que mi compañera ahorita estamos aparte de estarnos preparando estamos trabajando en las colonias para hacer contestar específico tu pregunta sí do lo o o o é o o o o